Hola, en este video tutorial vamos a instalar Unity Hub dentro de Windows para después instalar las instancias de Unity correspondientes. Para ello nos dirigimos al sitio oficial de Unity, en el buscador escribimos Unity, y entonces nos dirigimos hacia la página principal. Una vez que estamos en la página principal, nos desplazamos hasta el final y le damos un clic en Obtener Unity, en la sección de descargas. Una vez que estamos aquí, pues vamos a descargar el archivo, ya sea que le des un clic acá para que te lo descargue directamente, o si quieres checar la información que también ofrece, pues puedes hacerlo desde aquí. Cualquiera de las dos opciones te manda al mismo lugar. Bien, yo acepté, o mejor dicho, elegí la opción de descargar el archivo, voy a aceptar los términos y condiciones, y descargamos el Unity Hub. Esperamos unos segundos. Y en este momento ya comenzó la descarga, simplemente es cuestión de esperar unos cuantos segundos, y ya estaremos en posibilidades de instalar el Unity Hub. Perfecto, en este momento ya ha finalizado, abrimos el archivo correspondiente, y procedemos a instalar esta aplicación. Aceptamos los permisos, y enseguida debemos aceptar también los términos de la licencia. Vamos a instalarlo, se puede quedar allí, donde tú gustes, puedes elegir otra ubicación, y comenzamos con el proceso. También, al mismo tiempo, vamos a crear una licencia, en caso de que no la tengas activa, dentro de Unity. Entonces, aquí en la parte superior, aquí donde aparece este usuario, vamos a dar un clic, y si no tienes un ID, entonces es momento de crearse un ID de Unity. Y esto es necesario para las instalaciones de las instancias. Entonces, si es la primera vez que vas a trabajar con Unity, y no tienes tu Unity ID, pues le das un clic acá. Lo que va a suceder, es que va a mostrar un formulario, para que ingreses tu dirección de correo electrónico, una contraseña, tu usuario, y tu nombre completo. Obviamente, aceptar todas estas políticas, y, pues bueno, continuar con la creación del Unity ID. Pero también puedes crearlo, vincularlo con tu cuenta de Google, tu cuenta de Facebook, si es que eres usuario de Apple, o este, usuario y contraseña. En este caso, pues yo voy a vincularla con mi aplicación de Google. Voy a ingresar mis credenciales, y continúo. Una vez que he creado mi Unity ID, vinculando mi cuenta de Gmail, me muestra ya los planes, con los precios respectivos. Pero en este caso, voy a seleccionar una de tipo individual. También, si prefieres utilizar Unity, en modo gratuito, pues tienes que irte a la sección de individual, y elegir la opción personal. Iniciamos este tipo de licencia, y listo, en este momento ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues bueno, una vez que ya tienes tu Unity ID, pues nos regresamos a la ventana, donde tenemos el Unity Hub. Y entonces vamos a darle clic aquí en Finish. Este proceso es, perdón, esta ventana, es el resultado del proceso del Unity Hub. Entonces le damos en Finish. Esperamos unos segundos más. Y entonces tendremos ya disponible, la opción para crear, o instalar las instancias de Unity. Vamos a otorgarle el acceso, tenemos que hacerlo, a través del cortafuegos. Permitimos el acceso. Esperamos unos segundos. Y después abrimos el Unity Hub. En este momento me indica que hay una versión beta, pero pues no, realmente prefiero trabajar con una versión estable. Indico que posiblemente más después. Y entonces vamos a iniciar con nuestro Unity ID. Vamos a dirigirnos a esta parte, aquí en la esquina superior. Luego en Iniciar sesión. Y vamos a tener algo similar a lo que nos mostró en el navegador. Voy a vincular mi cuenta de Google. Y después voy a ingresar mis datos. Una vez que se verifica la autenticidad, pues lo único que debemos hacer es continuar con este proceso. Aquí me indica qué es lo que va a requerir. Le doy en Permitir. Y listo. Y listo. Entonces podemos hacer dos cosas. Agregarla para que la descargue. O si ya tenemos una versión de Unity alojada en nuestra computadora, pues podemos buscarla. En este caso la vamos a agregar. No tengo ninguna instalación ya almacenada. Y por acá nos muestra las versiones que podemos instalar. Algo importante es que se debe utilizar una versión LTS, de preferencia la más actual, pero que sea LTS y que también esté dentro de las instancias recomendadas. Y podemos instalar más de una. En este caso voy a instalar la 2020.3.16. Le doy clic en Next. Y ahora lo que hay que hacer es agregar los componentes. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me indica que como herramienta de desarrollo se va a descargar Visual Studio Community 2019. Pero vamos a utilizar otra herramienta porque esta realmente existe algo pesada. Si se verifica en este momento, pues se está utilizando 11.3 GB en nuestro disco. Si la quitamos, pues reduce prácticamente casi 3 GB. Entonces vamos a quitar esa. Esto por el momento todavía no nos va a hacer falta. Más adelante, si quieres, no sé, crear tu videojuego para Android, pues lo que tenemos que hacer es activar cada uno de estos módulos. Pero bueno, lo podemos hacer más adelante. En este momento lo único que nos interesa es tener ya una versión de Unity. Entonces le damos clic en Down. Y el siguiente paso, pues es aceptar los permisos. Que no creo que salgan ahí en pantalla porque la bloquea. Pero bueno, por aquí ya podríamos ver en unos cuantos segundos el proceso de instalación de esta instancia de Unity. Seguimos esperando. Y bien, en este momento, pues ha iniciado. ¿Qué tiempo se va a llevar la instalación? Pues bueno, depende de tu conexión a Internet y también de si estás utilizando una unidad de estado sólido o un disco duro mecánico. Las unidades de estado sólido son más rápidas, entonces va a tardar menos. Estamos a unos pocos segundos de finalizar la instalación de esta instancia de Unity. Y lo que sigue es explicar cómo agregar nuevos módulos en caso de que no lo hayas hecho desde un inicio o si quieres, por ejemplo, agregar el soporte para crear videojuegos en Windows, pues se tiene que activar diversos módulos. En este momento, el proceso de instalación ha finalizado y pues es algo tardado. Entonces, toma las precauciones pertinentes. Ahora, mencionaba acerca de cómo agregar nuevos módulos una vez que la instancia ya está instalada. Pues bueno, simplemente se da un clic aquí en estos tres puntos. Se selecciona la opción de agregar módulos y ya estaremos en condiciones de agregar algo más. Y, por ejemplo, en el siguiente video instalaremos este módulo de Visual Studio Community 2019 en caso de que te agrade más trabajar con el IDE de Visual Studio. Bien, hasta aquí dejamos este video.